Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Cultura tuvimos bien posicionarnos a favor de la creación de un padrón estatal de artistas que vengan a fortalecer el disfrute, promoción y goce de los derechos culturales en el Estado y constituya un referente para la planeación y presupuestación de la política cultural y artística en Tamaulipas. Por lo que de manera unánime votamos a favor del asunto de hoy. Se pone en consideración de este Pleno Legislativo. Como representantes sociales, tenemos el compromiso de emprender acciones para que las personas puedan tener acceso a la cultura, abriendo el abanico de oportunidades para que la sociedad participe en las actividades de la materia que sean de su elección. En ese sentido, y con el fin de garantizar los derechos culturales en Tamaulipas, apoyamos firmemente el propósito superior de este dictamen, ya que a través de sus reformas se robustece, promociona la transmisión de costumbres, creencias y valores que forman parte de nuestra entidad y de México. Gracias. Gracias.